Iniciamos el debate con la intervención del asambleísta Betty Carrillo. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Realmente me preocupan algunas cosas con respecto a este acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad de la MERCOSUR. En primer lugar, considero que si este acuerdo no puede entrar en ejecución, porque conforme lo determina el mismo acuerdo, no puede entrar en vigencia si no existe el cuarto país quien lo ratifique, que en este caso es Brasil. Entonces no tiene sentido que nosotros como país, que ni siquiera formamos parte de este acuerdo de cooperación, pues lo ratifiquemos. Hasta este momento Brasil no ha ratificado el acuerdo y por lo tanto no entrará en vigencia, conforme lo ha explicado claramente el ponente de este proyecto. Por otro lado, la MERCOSUR requiere, como claramente lo establece el convenio, que absolutamente todos los países lo hayan aprobado. En segundo lugar, y lo que es más grave, considero que este convenio vulnera derechos constitucionales vigentes en nuestro país, que tiene relación con dos puntos fundamentales, el primero, el debido proceso y el segundo, la presunción de inocencia. De acuerdo al convenio, son un grupo de ministros o los ministros del interior y las policías de los países o entidades de los diferentes países, de incorporar al sistema, de incorporar la lista del sistema de intercambio de información de seguridad del MERCOSUR. A las personas sospechosas de la ejecución de un delito o sobre las que existe la presunción de estar preparando un delito. En nuestro país, compañeros asambleístas, las personas pueden ser investigadas sólo con el inicio de una indagación previa por parte de un fiscal. Por lo tanto, es gravísimo que con la presunción de que alguien vaya a preparar un delito, se le comience a investigar a nivel regional. Tercero, el convenio de MERCOSUR permite incorporar a una lista regional, por pedido de una autoridad administrativa, como es un ministro del interior, a personas que pueden luego ser investigadas. Y lo que es más grave, no existe dentro de este convenio la forma o no se está determinando la manera de cómo se debe salir de este sistema de investigación. Esto, por supuesto, que vulnera lo establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2 que determinan. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos guarda concordancia con lo establecido en el artículo 76, numerales 2 y 3 de nuestra Constitución. En tal virtud, yo creo que no es conveniente entregarles a los ministros del interior de los diferentes países la posibilidad de considerar como un delincuente a una persona si es que no puede existir ni el derecho a la defensa ni el debido proceso, porque adicionalmente, ¿quién nos garantiza de que este acuerdo no pueda ser utilizado por determinados gobiernos como un instrumento de persecución política de opositores a quienes se les puede considerar simplemente delincuentes? Esto significa que nosotros además tenemos que ser coherentes con lo que se aprobó dentro del Código Orgánico Integral, El Código Orgánico Integral Penal también garantiza el debido proceso y también determina claramente cuándo se debe iniciar la reparación de un delito. Es decir, de ninguna manera un delito es la mera preparación de un acto delictuoso. Así lo contempla el Código Orgánico Integral Penal. El acuerdo no señala la forma en que se saca a una persona previamente incorporada al sistema de intercambio de información de seguridad de la MERCOSUR. Considero, señora Presidenta, compañeros asambleístas, que es grave que nosotros, que ni siquiera de manera inicial que formamos parte de este acuerdo, lo hagamos cuando ni siquiera países como Brasil, que forman parte de este convenio, lo han hecho. No va a entrar en vigencia por el hecho de que nosotros lo hagamos. Nosotros tenemos paraguas mucho más grandes como es la UNASUR, que son acuerdos regionales de cooperación que permiten precisamente realizar acciones coordinadas y que garanticen, por sobre todas las cosas, los derechos humanos de todas las personas integrantes de todos los países. Muchas gracias, señora Presidenta.